Dos muertos y tres lesionados, entre ellos dos estudiantes, fue el saldo de la imprudencia de un taxi colectivo del municipio de Lerma cuando intentó ganarle el paso a un camión de transporte escolar en el libramiento Lerma a Momolulco. En este accidente perdió la vida una mujer, que se desempeñaba como agente de tránsito municipal, quien se dirigía a tomar pase de lista para incorporarse a laborar, así como el chofer del taxi. Desafortunadamente muere el conductor del taxi y una compañera de tránsito de aquí del municipio de Lerma. Venían al trabajo, ahora sí que los dos compañeros venían al trabajo, su hora de entrada es dos y media de la tarde y desafortunadamente fue el incidente. Dos menores lesionados, no graves, son lesiones menores, al parecer en la rodilla y un tobillo, todavía no sabemos porque fueron trasladados a Toluca. El lugar fue acordonado por la policía de Lerma en espera del arribo del Ministerio Público para tomar fe de los hechos y deslindar responsabilidades. El chofer del autobús se dio a la fuga. Con imagen de Marco Antonio Ferreira, Emanuel Gallardo, Antena 125.